Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré La rima de los tambores ya que yo te conocí Desde ese momento yo me enamoré Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré Con tus ojos y por el cielo y con carita de flor Y tu voz y te caramelo loco vendrá el loco de amor Con tus ojos y con el cielo y con carita de flor Y tu voz y te caramelo loco vendrá el loco de amor Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré Al ritmo del rocambor yo aquí yo te conocí Desde ese momento yo me enamoré de ti Bailando y gozando me encontrarás tu amor Al nuevo ritmo del rocambor Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré Cuando sigo a tu casa tú no sales mi amor Yo quiero que salgan pronto para poderme besar Cuando sigo a tu casa tú no sales mi amor Yo quiero que salgan pronto para poderme besar Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré El amor que siempre soñé y ahora sí ya te encontré Yo te vi por primera vez y de ti yo me enamoré ¡Suscríbete al canal!